Y la industria textil, una industria textil que venía en los últimos cuatro años en la Argentina recuperándose, floreciendo después del desastre del macrismo, vuelve a caer tremendamente, Andrés. Gato, ¿te acordás que dijo Adrián Mercado la última vez que vino acá? Las primeras industrias que van a caer son la metalúrgica y la textil. Ayer repasábamos el caso de Adrián en Córdoba. Hoy vamos a ver qué es lo que está pasando con la industria textil. Datos de la Fundación Proteger. La encuesta de la Fundación Proteger dice que el 87% de los empresarios tuvo una caída de ventas en el primer bimestre del año, enero-febrero, 87% de las empresas. Bueno, un 68% de las empresas lo que hizo obviamente es, a raíz de esta caída en las ventas, disminuir la producción. Y si disminuye la producción, obviamente tiene que ver con una pérdida del poder adquisitivo. Esa es la razón que el 98% de los empresarios encontró para esta caída de ventas. Atentos con este dato, porque ya hay un 21% de las empresas, estamos hablando solamente en los primeros dos meses del año, que redujo su planta de personal. Es decir que, de alguna manera, o finalizó contratos y no lo renovó, o despidió gente. Y además hay un 31% de otro dato que preocupa mucho a la industria. Un 31% de las empresas que tuvieron problemas con la cadena de pagos. Algo que complica muchísimo porque esto empieza a hablar de que en toda la cadena de valor hay un problema. Cuando se empieza a cortar la cadena de pagos, quiere decir que no solamente la empresa encuestada está teniendo problemas, sino que, muy probablemente, sus clientes o sus proveedores también vayan a tenerlo en algún momento. Tremendo este dato, ¿eh? 87% Gato de las empresas. Porque muchas provincias... La Rioja, ahora lo vamos a hablar con el gobernador Quintela, otro de los temas. En La Rioja había florecido, se había recuperado, notablemente había dado mucho trabajo la recuperación de la industria textil, que ahora vuelven a cerrar fábricas de zapatillas también. Es que además Gato es una industria mano de obra intensiva, por eso es importante. Hay mucha gente que, si esta industria se cae, se va a quedar sin trabajo. Y te agrego un dato más, porque muchos hablan, bueno, del problema. Bueno, anoche lo decía Diego Giacomini respecto a la industria de la construcción. Las proyecciones para el año próximo siguen en picada, que es la industria madre. ¿Y qué recuperación en B puede hablar el gobierno? Y te doy un dato más, porque viste que siempre se habla de la protección que hay al sector textil. El otro dato que me aportaban es, ojo, esto pasó con la industria nacional, con los productos fabricados en Argentina, pero las importaciones también cayeron. Es decir, no es que esto es efecto de la apertura comercial, bueno, entonces ropa se sigue vendiendo, pero se vende ropa importada. No, no se está vendiendo nada, ni la importada ni la nacional, porque a pesar de la apertura, siguen cayendo las importaciones. Y en este programa...